Los excombatientes de la Fuerza Armada denunciaron que el gobierno ha detenido el proceso de carnetización y no estaría cumpliendo con la ley de veteranos. El ministro de Gobernación Aristides Valencia salió al paso de las acusaciones y argumentó que la entrega de carnes no se ha interrumpido. Para que sus demandas sean escuchadas, los excombatientes anunciaron que el próximo jueves marcharán hacia casa presidencial. A decirle a este gobierno que por lo menos respete, ya que no sabemos si es gobierno de El Salvador o si es gobierno de Venezuela o de Colombia, porque en las Naciones Unidas a defender a los gobiernos de Maduro y Colombia y Nicaragua, entonces no sabemos si es el gobierno de El Salvador. Valencia por su parte aseguró que los veteranos no han asistido a la entrega del documento. En el sentido de que habíamos esperado que en un laxo de cinco días toda la gente o la mayoría, un porcentaje alto, retirara de esos carnet. Entonces hemos dado diez días y aún así el porcentaje se mantiene, digamos, no como esperamos. La ley de beneficio para todos aquellos que tomaron parte del conflicto armado fue aprobada en 2015, aunque a juicio de los denunciantes, esta no se está cumpliendo. David Cruz, Meganoticias 19.